Hoy el Partido Popular trae aquí una comparecencia urgente del presidente del Gobierno por la situación migratoria y, sin embargo, quiero recordar que se terminó el curso político precisamente el pasado verano con el Partido Popular votando en contra de que las comunidades autónomas fueran corresponsables en la acogida de los niños y niñas migrantes que vienen en la peor situación posible, que es migrar solo sin tu familia. A mí me parece que la preocupación del Partido Popular es evidente, que es falsa, es pura hipocresía. Por eso a mí me gustaría utilizar los pocos minutos que tengo para hablar de algunas de las verdades que creo que no se van a expresar hoy aquí ante las mentiras que el Partido Popular, pero lamentablemente también el Partido Socialista, vierten una y otra vez sobre la cuestión migratoria. La primera es que España, con datos encima de la mesa, ha recibido en los cinco primeros meses del año 2024 33 millones de turistas extranjeros, una de las principales causas del problema de la turistificación y del altísimo precio de la vivienda, junto con la especulación del capital extranjero como BlackRock, de la situación del precio de la vivienda en nuestro país. En estos dos últimos años han llegado a España 200.000 personas ucranianas. De eso nunca se escucha hablar a la derecha. Esto nunca le parece un problema a la derecha. Y, sin embargo, al Partido Popular le parece un problema las poco más de 50.000 personas en situación administrativa irregular que llegaron en el año 2023. Tampoco le parece al Partido Popular un problema los tres policías alemanes que le han dado una paliza de muerte a un taxista español y que se han ido de rositas a su país. Esto, desde mi punto de vista, revela que España no tiene un problema con la inmigración. España tiene un problema muy serio de racismo. Un racismo que están extendiendo el Partido Popular, Vox, Albice, Vito Quiles y todos sus satélites mediáticos a través de bulos como el de Mocejón. Ese es el problema que tiene nuestro país, un problema de racismo. Y lo que ustedes están buscando es que pase en España lo mismo que ha pasado en Reino Unido a primeros de agosto. Lo están buscando todos. Algunos con la boca grande, como el señor Albice, y otros con la boca pequeña, como el Partido Popular. Pero ustedes lo que están instigando es la violencia racista y el odio racista. Y nosotras no lo vamos a permitir. Lo segundo es que muchas de las personas a las que ustedes están despreciando, insultando, a las que los racistas les dicen, váyanse a su país, son tan españolas como se sienten ustedes. España hace mucho tiempo que es latina, que es negra y que es mestiza, aunque ustedes no lo quieran ver. Y, en realidad, los extranjeros que deberían preocuparnos, los extranjeros que de verdad están robándole la riqueza a nuestra gente, los extranjeros que están empobreciendo a nuestra gente, no son los que vienen en un cayuco. Es Amazon, es BlackRock, es Carrefour, es Starbucks, es McDonald's, es Endesa, es Avertis. Esos son los que vienen a España a robarnos nuestra riqueza y a llevársela afuera. Esos son los extranjeros que nos dan miedo. Y es a los que el Gobierno de España les está poniendo una alfombra roja, como hemos visto este mismo agosto con el Ministerio de Hacienda, vendiéndole un edificio entero a BlackRock en pleno centro de Madrid para hacer viviendas de lujo. Justo lo que necesitaban los madrileños y las madrileñas, que no pueden pagar el alquiler. Más especulación con la vivienda. Y, en tercer lugar, la situación migratoria que estamos viviendo en Canarias tiene un único responsable. El bipartidismo y las políticas migratorias que hacen, que son exactamente las mismas. El colonialismo que se realiza con los países del sur. En materia migratoria, el Partido Socialista y el Partido Popular son más indistinguibles que en ningún otro tema. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué pagar cinco veces más por subirse a un cayuco que por un billete de avión Dakar-Madrid? ¿Por qué? ¿Por qué alguien pagaría cinco veces más por subirse a un cayuco que por un billete de avión? Porque es imposible migrar de manera legal. Porque es imposible que te den un visado en Senegal, en Mauritania o en Gambia para migrar a Europa. Porque les hemos cerrado todas las vías legales y por eso les estamos obligando a jugarse la vida en el mar. Si hubiera vías legales y seguras para migrar, las más de cinco mil personas, esas que ahora le dan tanta pena a la portavoz del Partido Popular, estarían hoy vivas si no fuera por la política migratoria que han hecho ustedes y que ha hecho el Partido Socialista. Por eso, en definitiva, es así. Ustedes han hecho una política migratoria que cierra las vías legales y seguras y obliga a la gente a jugarse la vida en el mar. Y esa es la consecuencia que estamos viendo ahora, la pérdida de vidas humanas en el mar. En definitiva, y este es lo último que quería decir, presidenta, creo que a España lo que le sobran son racistas, racistas del Partido Popular, de Vox, racistas como Albise, y lo que necesita España es trabajadores y trabajadoras con derechos. Y si la regularización no se aprueba en este Congreso, nacionalización de todas esas personas en situación administrativa irregular, porque en España no puede haber gente trabajando sin ningún derecho con un Gobierno que se dice socialista. Muchas gracias.